Te comparto el Evangelio en un minuto, en Mateo 5, 1, 12. El Señor nos invita hoy a renovar nuestro espíritu de confianza en el decálogo nuevo que marca camino de felicidad para nosotros, las bienaventuranzas. En la montaña, igual que Moisés, Jesús recibe y da el decálogo de la felicidad. En la montaña, allá eran los diez mandamientos, acá es una invitación a vivir feliz en Dios en medio de las dificultades. Y esta es la novedad del Evangelio. Se puede sonreír, se puede estar feliz, se puede gozar en medio de todas las circunstancias adversas por las que atravesamos. Hay que proclamar en este tiempo de pandemia y de crisis global la alegría de la buena noticia que trae Jesús, que vino a hacerse uno de nosotros y que eligió este barrio del universo para mezclarse entre nuestras cosas, para que la felicidad no sea de un Dios que está más allá y entonces de vez en cuando encontramos su visita que nos llena el corazón de alegría. La felicidad es constante para nosotros porque Él vino a poner su morada en medio nuestro, así como somos y así como estamos. Dale la bienvenida a Jesús que viene a visitarte en este día y a llenarte el corazón de plenitud y de felicidad. Que tengas una hermosa jornada.